hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de g query desde cero amigos el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso en el vídeo anterior bueno vimos cómo podíamos nosotros utilizar lo que es el callback de hecho callback lo vimos ya en la mayoría de los efectos de eventos etcétera y bueno pues vimos cómo funciona callback ok bueno vamos a hacer el día de hoy digamos que un paso adelante vamos a ir un poquito más adelante de nuestro curso y el día de hoy vamos a ir con el método css si bien dentro del curso ustedes han estado viendo que hemos utilizado bastante código css bueno pues el día de hoy vamos a ver un poquito más a qué me refiero con un poquito más ok primero que nada vamos a ok vamos a eliminar aquí todas las propiedades que tenemos ok para este pequeño este pequeño panel este pequeño panel que bueno si vamos a nuestro navegador recargamos así aquí unas animaciones no aquí simple y sencillamente se las quite bueno pues el día de hoy vamos a iniciar una un elemento que es el método css como pueden ver en el título del vídeo que de hecho lo voy a dejar para dos vídeos para demostrar un poquito mejor primero que nada el método css que bueno pues es básicamente así ok nos va a ayudar para muchas cosas pero el día de hoy vamos a ver lo principal ustedes dicen daniel pero es que css lo puedes agregar desde aquí pues sí sí se puede pero css también nos va a permitir agregarlo como método o más bien también existe un método que es css y que nos va a permitir cambiar elementos ok bueno en este caso lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar el css solamente con la propiedad css tiene muchísimos parámetros o nos permite utilizar muchos parámetros en este caso solamente vamos a utilizar uno por ejemplo lo que vamos a hacer en este caso va a ser obtener el valor de propiedades ok aquí tenemos muchas propiedades del panel entonces lo que vamos a hacer es obtener propiedades de esto como lo hacemos bien sencillo vamos a aquí crear un elemento cuando yo de clic en el botón quiero que me empiece a devolver propiedades quiero ver el valor de las propiedades bueno pues va a ser súper sencillo vamos a crear una variable que se va a llamar prop y esta prop lo que le vamos a asignar va a ser el valor de de la propiedad que nosotros queremos obtener como lo hacemos bueno pues primero que nada tenemos que hacer referencia al elemento del cual queremos obtener propiedades en este caso el panel ok este panel que nosotros tenemos aquí para este caso pues es este panel perfecto entonces vamos a hacer lo siguiente dos puntos ponemos aquí esto panel perfecto y luego lo vamos a poner punto css abrimos y cerramos paréntesis punto y coma con esto que es lo que vamos a obtener bueno pues vamos a obtener lo que nosotros le indiquemos por ejemplo quiero ver cuál es el background color pues entonces le voy a decir aquí dos comillas background color control s y ahora lo que vamos a hacer es crear un alert vamos a crear una alerta aquí y vamos a imprimir dentro del alert el prop es decir el valor que obtenemos de este método ok de hecho como les dije vamos a ir obteniendo obteniendo lo que son parámetros en este caso obtenemos el property name o nombre de la propiedad ya les voy a ir mostrando los demás ok entonces guardamos esto recargamos yo doy clic en animar si se dan cuenta ahí me dice rgb 255 0255 lo que estoy obteniendo aquí pues es el dato el valor que se le está asignando como background en este caso es rojo ok grabense esto que tenemos aquí ahora vamos a cambiar acá por ejemplo a blue control s guardamos si se dan cuenta que aparece 255 como la primer propiedad vamos a recargar damos clic en animar y ahora 255 aparece al final ya se pudieron dar cuenta bueno pues de esta manera es en la cual nosotros vamos a poder estar obteniendo ojo valores de las propiedades por ejemplo si yo quiero obtener el font size bueno pues aquí ponemos font size guardamos venimos para acá recargamos damos clic en animal perdón en animar y ahí ya me dice 10 píxeles font size es 10 píxeles exactamente qué pasa si le digo que me dé el color por ejemplo bueno vamos a decirle que queremos obtener el color vamos para acá aquí en lugar de font size le decimos color control s venimos para acá recargamos damos clic y ahí me está dando el color en este caso es blanco va daniel para qué quiero yo obtener el valor de una propiedad css bueno cuando ustedes tengan una página de internet bastante compleja se van a poder dar cuenta que a través de este método punto css que viene ya incluido con chico ahí vamos a poder hacer muchísimas cosas para poder obtener valores y cambiar esos valores pero eso ya lo vamos a ver en los próximos vídeos por ahora amigos vamos a dejar hasta acá este vídeo espero que les haya quedado un poquito claro si no no se preocupen simple y sencillamente déjenme aquí sus dudas sus comentarios en la parte de abajo y pues ahí les estaré respondiendo un poquito más rápido no olviden compartir el vídeo suscribirse dejar sus likes y nos vemos en la próxima bye